Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religio Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión Eres la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin su amor no viví Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religio Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual, como no hay otro igual, que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religio Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me hiciste la razón de mi existir, adorarte para mí